La idea del enfermero sería estar como a disposición de todos los pacientes que están internalizados y poder colaborar y ayudar con el médico, ¿no es cierto? Los días son todos diferentes, en realidad uno llega muy temprano y la enfermería en unidades sanitarias en nuestro lugar de trabajo es la cara visible a primera hora para la gente, ¿no? Entonces tratamos de organizarnos, ver el tema de la atención, trabajamos meramente en equipo, no es que la enfermera está sola, tiene gente trabajando con uno, lo cual hace que podamos llevar adelante nuestras prácticas, por lo tanto, bueno, se otorgan los turnos y se empieza a ver la realidad de cada persona. Todos los días orientamos el trabajo de acuerdo a la realidad de la comunidad que hoy en día las enfermeras conocemos como la palma de nuestra mano, porque es nuestro trabajo el recorrer, el saber, interpretar lo que el otro necesita. Lo que tenemos es una orientación bastante social de la carrera, con un enfoque muy social, al que queremos que nuestros graduados se puedan desempeñar en todos los niveles de atención, a los niveles de complejidad, vendría a ser, pero con un enfoque en salud colectiva y en salud familiar. Esto significa que el cuidado de la gente no va a estar centrado en una patología o en una persona, en algo, en un sujeto individual, sino que siempre mirado desde el contexto de la familia y desde la sociedad. O sea, la problemática del proceso salud-enfermedad, pero desde un contexto más colectivo. Yo decidí estudiar enfermería porque en el año 2002-2011, cuando mi abuelo se enferma, me toca ir a visitarlo y por ahí a la noche me quedo como haciendo guardias y cuidándolo. Y me gusta y digo, bueno, ¿por qué no enfermería? Y en realidad tenía pensado hacer el primer año enfermería y después medicina. Y cuando hago en el primer año las prácticas, me regusta y me quedo. En la universidad lo que se intenta hacer es que el alumno salga con un panorama de todo lo que es la enfermería hoy. Durante muchos años la enfermería se abocó meramente al hospitalario. Hoy en día no. Hoy tenemos orientación comunitaria, compañeras enfermeras que están haciendo magistraturas, doctorados en salud colectiva, ocupándose de la población más allá del hospital. Los egresados se van a desempeñar en todos los niveles de atención. En atención primaria, en atención secundaria y en atención terciaria. En lugares de mayor complejidad, como puede ser una terapia intensiva o neonatología, o en algo de menor complejidad, pero de mucha importancia social, como es las unidades sanitarias. Durante unos años espero estar en el hospital, o sea, trabajar en el hospital, en cualquier área que sea, para ganar experiencia y como asentar más los conocimientos que tengo. Pero después me gustaría, no sé, por ejemplo, irme al norte o al sur en los CAPS, que son también llamados Centro de Atención Primaria de la Salud, que son las llamadas salitas médicas, salitas sanitarias. Me encantaría estar ahí con la gente para poder brindarle los conocimientos que uno ya tiene y poder mejorar su calidad de vida. ¡Gracias!